Música Traza la realidad, forjando destinos Universidad Latina de América, al bienestar por la cultura Andrés Manuel López Obrador, dirigente del Movimiento Regeneración Nacional, afirmó que los partidos políticos se equivocaron al aceptar el Pacto por México propuesto por el presidente Enrique Peña Nieto, quien comprende la cruzada contra el hambre y las reformas educativas y hacendarias. Dijo que es una burla del gobierno federal la cruzada contra el hambre porque hace creer a los mexicanos una cosa, pero invertirá muy poco en despensas que mal alimentarán a los que más lo necesitan. Eso de la cruzada contra el hambre es una burla siniestra Nada más les voy a dar un dato Compraron un avión para Peña Nieto que vale 7 mil millones de pesos y van a destinar para supuestamente combatir el hambre 3 mil millones Respecto a la reforma hacendaria, señaló que es imposible que el pueblo soporte un incremento del IVA como el que pretende realizar que pasará del 16 al 19% López Obrador dijo también que la reforma educativa no atiende a los principales problemas del sector, por ejemplo, los miles de estudiantes rechazados que quieren ingresar a alguna escuela. No atiende los problemas de la educación Acaba de haber el examen de admisión en la UNAM De 120 mil jóvenes que solicitaron ingresos Creo que le dieron entrada a 10 mil, como el 8% El líder de Morena dijo que su movimiento de oposición se ha ido cimentando de manera progresiva en el país para llegar fortalecidos a las contiendas electorales del 2015 Con información de Dulce Arriaga, informa Cosar TV El mejorado dice que decíaное de la miles de estudiantes en la UNAM Gracias.